Íntime, siempre contigo. Es tiempo de cuidarnos y es por eso que hoy me quedo en casa. Hola Chile presenta El Como de Afife Docmark Auspiciado por Íntime Y ya estamos con el Como de nuestra querida Afife. ¿Cómo estás Afife? Muy bien mi Juli, muy contenta. Yo bien contenta dándole gracias a Dios de estar con salud, pero igual preocupada por mi país, por todos los chilenos y chilenas y tratando de darles un poquito, un poquito de ánimo aquí con estos minutitos en el holache. Me encanta la actitud de la Afife, siempre arriba, siempre arriba. Hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo, lo que cuesta, a mí también me cuesta. Yo creo que todos nosotros tenemos momentos de bajones, pero hay que tratar de tirar para arriba, sobre todo hoy. Aquí está de cumpleaños el hijo de Eduardo Iglesias. Sí, el mayor mío. Le mandamos un beso muy, muy grande y siempre agradecemos a Íntime que nos permite hacer este espacio Íntime, una de las marcas más queridas de nuestro país. Recordando que todavía estamos a tiempo para participar en el desafío Íntime. Ya saben, tenemos tiempo, podemos ordenar el clóset, separar aquellas cosas que no vamos a usar, donarlas a una institución o a quien lo necesite. Y por cada vez que se use el hashtag Desafío Íntime, Íntime va a donar un kilo de alimentos a la Corporación Cultural, Social y Deportiva de Kilicura. Así que ayúdennos con este desafío Íntime que es muy importante y además puede ayudar a mucha gente. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Afif? Pero antes de eso... Ah, perdón. Tengo mucha mamá que vender hoy. No, pero antes de eso recordarles que el Instagram de Íntime es arroba íntime chile. Está también para acompañarnos en estos días de cuarentena con consejos prácticos, con cosas bien entretenidas de distintos temas para que nos podamos también acompañar. Así que los invito a todos a seguir el Instagram de Íntime Chile. Arroba íntime chile. Así es. Así es. Usted sígalo también, pues. Sí, pues. Siempre entretenido le dice a su señora que lo siga todo. Sí. Oye, ¿ustedes saben que el domingo 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje? ¡Guau! El próximo domingo y bueno, nace como una forma de motivar al mundo en relación a lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente y aprender a reciclar. ¿Tú sabes que estos aritos que tengo acá, señor director, ¿se los puedo mostrar? Son preciosos. ¡Qué lindo! ¿Están hechos de bolsas plásticas? ¡Cómo! Sí, Juli. Increíble. Por eso hoy tengo el gusto de tener conmigo a una de las creadoras de plástica, que es un emprendimiento que hace fundamentalmente joyerías y accesorios, hasta colleras de hombre, Edu. ¿Qué me decís? Aquí está la Connie Álvarez para el Fuente. Hola. Empezan a ir en Viña del Mar, además. ¿Cómo estás, Connie? Viña Marina. Muy bien. Feliz. Gracias por la invitación. Oye, mira, los aritos de la Connie también son de bolsa. Increíble. Yo estaba mirando los aritos acá, como unos medallones. ¿Y cómo se hace esto? ¿Con qué tipo de plástico lo haces tú, manual? Sí. Bueno, tenemos un taller, obviamente. Mi mamá es la artista visual. Ella es la que trabaja todo lo que es el plástico de baja densidad. Es plástico blando. Porque como se hace todo a mano, es un plástico que se puede cortar con tijera, por ejemplo, no botellas. Pero todo lo que es plástico de baja densidad, envoltorio, bolsa. Tú vas al supermercado, por ejemplo, y donde vienen los six-pack de las latas, donde vienen las toallas higiénicas, los pañales, más que de las guaguas, millones de bolsas. Yo no veo tampoco los envoltorios que están en el supermercado, por ejemplo, los reponedores, porque ellos abren las botellas de litro y medio y se llevan ese plástico y dejan las botellas. Y todo ese plástico que no vemos y que muchas veces decimos, bueno, ya no hay tantas bolsas, pero es que los envoltorios están así por millón. Y de hecho, por ejemplo, los aros de afife, más que bolsas, están hechos, por ejemplo, con cintas de las carreras de motocross, de bicicross. Ustedes han visto que unen como los bosques y los senderos. Claro, trazan el camino. Exacto, nos donaron ya con más de 100 kilos, porque se usa mucho plástico y nosotras las estamos reutilizando y tenemos rojo, amarillo y azul. Entonces, esos están enteramente hechos con una de esas cintas. Ustedes combinan el plástico, en este caso, con un soporte de plata, ¿no es cierto? Exacto, todos nuestros herrajes son de plata, porque lo que queremos es elevar el valor, darle una nueva vida al plástico y transformarlo en una joya. Y además, obviamente, es hipoalergénico, todos los beneficios que tiene la plata. Además, es bueno contarle a la gente que en el Instagram de ustedes, que es plástica.store, que también va a salir en pantalla, hay tutoriales en donde podemos aprender a cómo reciclar el plástico en la casa, ¿no? Sí. Corrígeme tú. Sí, porque además fue entretenido hacerlo ahora en esta época de cuarentena. Tenemos dos tutoriales. Uno que es, mi mamá enseña, cómo transformar una bolsa en un ovillo, como una lana. Ah, para tejer. Si eres tejedora, si eres creativa, lo que quieras, tienes tu materia prima de tejido en el fondo y con eso puedes hacer lo que tú quieras. Cinturones, de todo. Lo que quieras. Imagina, tienes un hilo y te enseña cómo aprovechar la bolsa completa. Perfecto. Bolsa, envoltorio, hay distintos ejemplos. Y en el segundo tutorial mostramos cómo termofundir. Con una plancha de ropa, con papel mantequilla, puedes aplicarle calor a estas bolsas o envoltorios y hacer cuadros, estuches, tela. Al final, tú haces una tela y con eso puedes transformar y hacer lo que quieras. Y los colores, porque a mí los aros de la FIFA me encantaron porque son de un rojo intenso. Pero, ¿cómo se logran los colores? El color es del plástico. Actualmente, como tenemos tanto color en los plásticos que hemos reutilizado, no necesitamos teñirlo. No lo descartamos más adelante. Si es que se llegara a acabar, ojalá el plástico se podría teñir. Pero, en el fondo, cada cosa es con el color que viene. Y, además, como son plásticos blandos, medios transparentes, con el calor, como que el color tiende a intensificarse. ¿Cómo nació la idea? Porque igual es súper entretenido. A usted, a tu mamá se le ocurrió y ahí hicieron un emprendimiento familiar. Sí, somos una empresa familiar. Además, somos tres hermanas mujeres, más mi mamá. Ella es artista visual y trabajaba el plástico hace muchos años. Ella siempre se intrigó por este material, que era un material visto como desecho, y ella siempre quiso elevarlo. Y esto, además, tiene una historia más atrás de su abuela. ¡Ah, qué lindo! La goma que ella tejía plástico de los años 80. Ah, visionaria. Y hacía canastitos, hacía muchas cosas. Ella era seca. Yo creo que de ahí viene la beta artística de la familia. Entonces, ella un poco rescató esto y le fue aplicando calor, con tutoriales de YouTube, con técnicas propias. Y se dedicó año a esto hasta que, no sé, tipo 2013, partieron haciendo las primeras piezas con lo que le sobraba a ella de los cuadros. Entonces, dijo, oye, qué lindo esto, cómo lo puedo hacer. Vivió en el sur, se inspiró por los telares, por los tejidos que hay allá. Y así fueron haciendo los primeros prototipos y, obviamente, testeando la gente, los amigos. Y nos dimos cuenta que, en verdad, a la gente le encantaba. Además, son muy livianos. Son súper livianos. Son de plástico. Son súper livianos. Son muy livianos. Y como tienen soporte de plata, si uno es alérgico, no hay ningún problema, que eso es muy común, más de lo que uno cree. Exacto. Y son súper combinables, te cambian como el tono de una tenida en un segundo. La verdad que sí. ¿Te haces la tenida? Ah, sí. ¿Te haces la tenida completa? O sea, te viste súper básica, pero con unos lindos aros de colores, te arman la... Además, imagínate lo que significa evitar que todo este plástico dañe nuestro medio ambiente. Que llegue al océano. Exactamente, que llegue al océano. Y acá queda una pieza que, además, ustedes tienen garantía... Tenemos garantía de por vía. De por vía. Nosotros creemos en la economía circular, somos una empresa B y queremos que si a ti se te rompe, ya sea la parte de plata o la parte de plástico, la vamos a reutilizar. Si se te pierde un arito, por ahora no hacemos uno, pero devuélvenos, nosotros lo vamos a transformar y te vamos a dar un descuento para tu próxima compra. En el fondo, queremos que esto siga existiendo por siempre y, obviamente, para usarlo, no termine en la basura. Y si no quieres usarlo más, te aburriste, devuélvenos, por favor, porque nosotros sí o sí vamos a hacer algo. De hecho, con todos nuestros retazos de producción, estamos haciendo cuadros. O sea, tenemos una segunda línea que vamos a tirar ahora y que tenemos algunos en la web. Cosa de que esto sea totalmente circular. Esto nada se pierde. Este proyecto es único en el mundo. Yo no sé de otra parte que se haga algo similar. No, yo tampoco. Sí, la verdad es que esto me decía una técnica propia. Obviamente, ojalá y siguen habiendo proyectos cada día más con plástico reutilizado, pero creo que podemos decir que somos pioneras en mezclar sustentabilidad con arte y diseño. Y, por ejemplo, la gente que en la casa dice, ¡Ay, pero yo tengo tantas bolsas de distintas cosas! ¿Cómo podrían hacérselas llegar? Tal vez no ahora en esta contingencia, pero... Felices de recibir... Pero usted recibe en bolsas, ¿no? Sí, de hecho, paramos obviamente por el tema del coronavirus, porque por temas de higiene no tenemos cómo higienizarlas nosotros tampoco, porque estamos en nuestras casas cada una separadas. Así que, feliz, terminen esto. Si quieren, los van guardando. Ocupan poco espacio las bolsas y los envoltores, si no los aplasta bien. Así que, felices de recibir en nuestro taller. Estamos recibiendo todo el año. Así que, nos hacemos cargo, obviamente, y esto, queremos hacerlo también un llamado para la gente que se dé cuenta de lo que estamos consumiendo. No, qué visionaria, qué visionaria. No, finalmente, porque tu negocio se basa en el desecho de todas las casas. Entonces, finalmente, ahí está tu materia prima. Absolutamente. Sí, es elevarle, darle nueva vida y transformar y mostrarle a la gente, porque muchas clientas nos dicen, oye, en verdad, llama la atención, la gente me para y me encanta, porque ellas mismas cuentan la historia detrás, y es un círculo virtuoso, que se va entregando de boca en boca y nos encanta. Y para la gente que ya está pensando, ay, voy a guardar estas bolsas para poder llevárselas a plástica. O sea, en el Instagram de ustedes también tienen la fórmula de cómo yo voy guardando las bolsas. Nos pueden escribir, nosotros les vamos a mandar qué tipos de plásticos son los que usamos, porque no todos los plásticos blandos. Hay unos que suenan, que por ahora, como es manual, no nos sirven mucho, pero también ahí si no les podemos dar tips de dónde guardarlos, y algunas fundaciones también que hacen por ahora unos ladrillos para hacer proyectos sociales, que también pueden ir guardando ahí dentro de las botellas. Y entonces, si pueden escribir, nosotros les vamos a dar esos tips para que no acumulen y no se desesperen en la casa, y no lo boten a la basura. No, no boten las bolsas a la basura, por favor, que como dice la Juli, no queremos que lleguen al océano. Así que ya sabes, Dordito, en el próximo evento, aunque pasen muchos meses más, lo quiero a usted con colleras de plástica. Encantado la vida. Ah, porque son muy lindas. Me gusta la collera. Me encanta esto, y ojalá que sirva de motivación para mucha gente, recordando que el domingo 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje, por eso tenemos remotamente una querida amiga que yo la quiero mucho, que está también en un cambio de switch muy importante, motivando a reciclar o no, Kika Silva. ¿Estás por ahí? Así es, hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, Kika. Hola, Kika. Un saludo desde mi casa. Besos. Hola, Kika. Hola. Grande, Kika, ¿cómo estáis? Aquí, bien, ya estaba viendo el programa desde que comenzaron, muy atenta, me encanta. Y en mi casa, como ustedes bien recién mencionaron, dedicando todo mi tiempo a mi proyecto, a mi camino de estudiar y entender mejor todo lo que es poder llevar una vida más sustentable, ya que es tan necesario hoy en día. Claro. Yo vi, tú tienes un canal de YouTube donde estás enseñando, Kika, a cómo mantener esta cultura, cultura, digo, de reciclaje. Ayer vi un par de videos que me encantaron. ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que nos están viendo y que quieren iniciarse en este tan valioso camino de reciclar? Miren, yo creo que lo más importante es tener las ganas, la intención. Es un camino que no es de un día para otro. No tenemos que presionarnos ni ponernos etiquetas. Tenemos que ir de a poquitito. Por ejemplo, si alguien todavía no hace nada, partir con los residuos orgánicos de los inorgánicos, separar vidrio, separar plástico y de a poquitito uno comienza como a ponerse un poco más meticuloso con las cosas de la casa, sobre todo aunque ahora estamos más en la cocina, más en la casa, hacemos más aseo. Entonces, de a poquitito uno se empieza, yo digo siempre como a obsesionar un poco más y te empecé a dar cuenta de detalles que antes uno de verdad que los pasaba por alto. ¿Como qué, por ejemplo? Como los envases del baño. Todo lo que son los envases de champú, de crema. Yo antes era buena para reciclar en la cocina, pero en el baño sacaba algo y lo botaba al basurero. Era como automático. Solo reciclaba en la cocina. Ahora me doy cuenta, por ejemplo, que en el baño también tenemos muchas formas de reciclar o cambiar los cepillos de plástico con los cepillos de bambú y un montón de cosas que les prometo que es un camino. Por eso digo que no hay que presionarse, que es de a poco, es sin presionarse. No, yo creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Oye, qué bueno lo que hace la Kika de motivar también a las nuevas generaciones a que aprendan el reciclaje, que vayan de a poquito. De verdad, yo la sigo a la Kika en Instagram. Tiene el hashtag Motivate con Kika. Veíamos algunas imágenes, Kika, de tu canal en YouTube. Y había una chiquilla que algunas cosas le enseñaba. ¿Ella quién es? Cuéntanos un poco. Bueno, no sé exactamente de cuál video estamos hablando, pero lo que hacemos es Motivate, que es mi canal de YouTube, que puede ir youtube.com, slash Kika Silva, es igual que mi Instagram, o si no, mi Instagram también está el link. Ahí tratamos de enseñar, ver distintas cosas. También potenciamos algunas pymes. Hay un montón de pymes, así como estaba recién viendo esas joyas preciosas, hay un montón de pymes que están haciendo que nuestra vida también sea más fácil o podemos llevar un camino más sustentable. Fundaciones que también están haciendo muchas cosas interesantes. O personas en Instagram, en YouTube, en distintas redes sociales, que también son como influencers de distintos temas sustentables que a mí también me han servido un montón. Entonces, la idea es potenciarlos y mostrarlos para que la gente los siga y en su día a día tenga estos consejos más que siempre. Maravilloso. Qué maravilloso, Kika. La verdad que te felicitamos desde acá por esto tan importante que, como dice Eduardo, también es un círculo virtuoso. Creo que es bien fundamental que todos con granitos de arena vayamos colaborando con cuidar el medio ambiente. Así es. Es urgente. La verdad que es urgente. Y que de repente lo sabemos, pero no le tomamos el peso en el día a día. Entonces, tenemos que tenerlo presente. Así es. Te felicitamos. Y invitamos a todo el mundo que está aquí sintonizando el Hola Chile a que siga tu canal. Invítalos tú también, Kika. Motívate con Kika. Que sigan el canal. Lo estamos trabajando con mucho, mucho cariño. De verdad que mi tiempo, todo mi tiempo lo estoy dedicando a eso. Yo estoy aprendiendo también en conjunto. Entonces, le dirás que de a poco todos nos vayamos motivando. Que la gente también me pregunte por ciertas cosas que quiera aprender. Así que yo también puedo investigar sobre eso. Y también involucrar las actividades. Te felicito, mi Kika preciosa. Yo te quiero mucho. Te felicito. Y aquí todos te deseamos todo el éxito del mundo. Me encanta. Besos, Kiki. Chau, Kika. Cariños. Besitos. Cuídate mucho. Gracias por este contacto. Además, ¿saben lo que yo estaba pensando? Que el desafío íntime de verdad tiene mucho que ver con esto también. Porque darle una nueva vida a cualquier prenda del clóset es muy valioso. Y también nos ayuda a cuidar el medio ambiente y el espacio en nuestro fondo de armario. Así que no se olviden por cada hashtag del desafío íntime vamos a donar un kilo de alimentos a la Corporación Cultural Social y Deportiva de Quilicura. Y no se olviden de seguir también el Instagram de íntime, arroba íntime Chile. Me encantó. Kiki, quería. Extraordinario. Te felicito. Cariños a la Pia, a tu mamá, que le vayas a ver bien. A la Pia. A la Pia. Ah, entendí la Pia. Oye, la Pia trabajó acá, me contaba la Pia. Sí, sí. Años atrás le mandamos un beso. Tremenda periodista. Está en Viña. A las 5 de la mañana, serio. Muy bien. Gracias por venir. Sí. Hoy está. Felicitaciones. Y tengo un regalito. Ah, déle nomás. Dele nomás. Ay, qué linda. Gracias. Me los voy a poner al tiro. Bueno, para que Eduardo lo pueda regalar, obviamente. Para la Pame. Y la Pia ya tiene los... Y yo, gracias. Coni. Coni. Coni, yo que tú. Mucha mala, Coni. Coni, te tienes que meter en Instagram, arrobaplastica.store y compra lo tuyo. Déjate de cosa. Algo que le quede al pueblo. Quién se lo animadores. Oye, solo para terminar, pedirles que estén atentos a mi Instagram, pues se vienen días duros, días complejos, porque vamos a estar informando de nuevos concursos y de arte. Novedades que vamos a tener acá en nuestro Como, en el Hola Chile. Un besito. Los queremos mucho. Cuídense, por favor. Es lo más importante. Tal cual. Gracias, Afife. Un beso gigante. Chao. Ay, que te quedan lindos. La furia estupenda. Mira. Ahí estoy. Esto fue El Como con Afife DocMak. Hola Chile presentó El Como de Afife DocMak. Auspiciado por Intimex.